Atelier de Cobalt Ferrero. ¿Y trabaja en el sótano? ¡Señor Ferrero! ¿Qué? ¡Ah, su retrateza! ¿Eh? ¿Qué queréis? Mi amigo Marco quiere uno de sus retratos legendarios. ¿Es eso cierto, Marco? Sí. Empiezo a pensar que es una mala idea. ¡Oh, Ricky Palomo! Disculpa, no te había visto. Marco, es un retrato. ¿Qué? Esa pieza aún no está terminada. ¡Vaya! Es tan real que casi puedo olerlo. Hueles el palo sobre el que posó. ¡Qué plasta! Y eso que él no es tan grande. ¡Es el regalo perfecto! Con un retrato tan realista parecerá que estoy con mi familia aunque no esté. Lo sé, lo sé. Tengo un gran talento. Pero tenemos mucho trabajo antes de empezar a pintar. Te tengo que estudiar de cerca. Tengo que vivir contigo. Respirar contigo. Comerme un mechón de tu pelo. El proceso lleva semanas, incluso meses. ¿Y no podría ir más rápido? ¡No! ¡Nunca cedo en mi trabajo! ¡600 al contado! Vendido. Necesitas una de estas. ¿Plantilla de respuestas? Y uno de estos. ¿Qué? ¡No tengo tiempo para un test! Es un test de esencias, aviondo, ya que no puedo estar estudiándote durante meses. ¿Qué clase de calcetines prefieres con mocasines? A, de media pierna, B, de tobillo. ¿De qué vale esto para un retrato? ¡Ah, da igual, no tengo tiempo! ¡Ah, da igual, no tengo tiempo! Ah, señor Ferrero, he terminado. Bien, hagamos arte. Eso. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Se agota el tiempo y tengo las piernas dormidas! ¡Está listo!